37 años desde que se formaron, hoy están aquí con nosotros, son una institución de la música tropical en nuestro país, los chapis. Jaime Moreira, Julio, Simeón, Chapulín el Dulce, gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a Calín a tu programa. Son 37 años, ¿no? 37 años, ha pasado rapidísimo. Parece que fue ayer. Ayer cuando se juntaron, cuando ustedes se encontraron en Chupaca, ¿no es cierto? Un 14 de febrero de 1981, marca época. El Día de los Enamorados. Día de San Valentín. Día de San Valentín. Día de la amistad. Día de la amistad. Día del mes de los aniversarios de los carnavales también, por si acaso. Oye, Julio, pero estaba, Jaime, estaba leyendo que tu nombre en realidad es Venturo García Mercado. No, hay un pequeño lapsus ahí de tipografía. Mi nombre verdadero es Venturo. Venturo. Mi apellido paterno es Moreira y el materno es Mercado. Lo que pasa es que nosotros en la anterior época, porque yo tengo varias décadas encima, y en la anterior época los padres te ponían, según el día que nacías, tenías un día de Santa Rosita. Santa Rosa de Lima, de repente, ¿no? En el caso que fueran mujeres. Yo nací en un día de San Buenaventuranza. Ya. Me pusieron el nombre de Venturo. Claro, no te van a poner buena Ventura. Pero la madre quería siempre poner el nombre de Jaime, y se quedó con Jaime, ¿no? ¿Y por qué quería siempre...? La mamá, se le gustaba, a mi madre, a mi señora Dionísia le gustaba el nombre de Jaime, y me seguía llamando Jaime, y ya todas las amistades me conocieron hasta Julio también por Jaime, ¿no? ¿Y tú naciste en Julio? No. Sí, yo nací en Agosto, pasamos por Julio. Ah, ya, ok. Nací en Agosto, pero pasamos Julio. ¿Y te ponen Julio por quién? ¿Por alguien especial o no? No, no. Julio Edmundo me pone mi padre. Y yo le digo, ¿por qué me ha puesto Edmundo? Para que conozcas el mundo, pues sí, jome. Bueno, no sé qué es todo, claro. Y hacer todo, claro. ¿Y quién te pone Chapulín? Bueno, los muchachos de la agrupación, los OVNIs de Chupaca, Jorge Chamberos. ¿Fue tu primera agrupación? Mi primera agrupación, sí, que integré. Y gané el disco de oro también. ¿Cuánto mides Chapulín? Un metro cincuenta. Un metro cincuenta. Clavado, clavado, ¿no? Claro. ¿Y el dulce quién te pone? El dulce, dulce para la vida, dulce para el amor. Ajá. En la música, con los muchachos, con las muchachas. Claro. Claro, indiscutiblemente. El adorno. ¿Eso desde antes de integrar los Chupis, desde los OVNIs, o ya es el dulce de siempre? Ya vengo allá con Chapulín, con los OVNIs, Victoria, San Lázaro y Chupaca. ¡Gracias! ¡Gracias!